Estaba pensando, si esto sigue creciendo, como viene la mano, podríamos llamarla Lina. ¿Qué te parece? Viste que los dos, con ojos verdes, atraen mucho más a la gente. La llamamos de notera. ¿Estás Manu? Sí. Hola amigos, bienvenidos a Mundo Manu. Soy Manu. Quiero decirles que el primer programa fue un éxito rotundo y ya estamos camino a hacer un programa de culto. Pero lo más importante que quiero recalcarles es que gracias a este programa la gente ya no me confunde ni con Ciro ni con Ricardo Arjona. Bienvenidos a Mundo Manu. Las repercusiones del programa fueron magníficas. Llegamos a más de 13 retuits. Todo el mundo habla de Mundo Manu. Mis primos en Calamuchita y hasta los jugadores del más alto nivel futbolístico. Y esto dicen de Mundo Manu. La selección hizo un gran juego. Lováčki, que la Croacia jugó muy bien también. Es un equipo que es bueno. Capelo donió a los jugadores, que si todos nos atacamos, todos debemos abranarse. Hay un colectivo, una команza. La selección hizo un gran juego. La selección hizo un gran juego. La selección hizo un gran juego. Esto, para los que no saben portugués, significa cuando se te presenta una oportunidad, hay que tomarla. El otro día, Manu se topó con un colega chileno. Y esto fue lo que pasó. Desafío Mundial en Mundo Manu. Vemos a un cronista chileno haciendo su trabajo. Vamos a interrumpirlo. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Internacional. Estamos saliendo para todas. ¿No tiene un chileno? Las latitudes. La verdad que soy un futbolista chileno. Le enseño todo lo que sabe Marcelo Sala, lo que sabe Alexis Sánchez, lo que sabe Zamorano. Peter Veneno Valdés, un ex jugador chileno. Peter, te veo aquí trabajando. Yo también estoy trabajando igual que vos. Sí, pero tú estás trabajando con el micrófono y yo con la corneta, ¿no? Con la corneta chilena, porque la corneta chilena, a medida que la miras, se agranda, ¿no? Bueno, hacemos tres penales, ¿te parece? ¿Tarántula cuánto? No sé. ¿Araña? Peter Veneno, ¿cómo te llamas tú? Peter Veneno. Manuel, Manuel. ¿Estás en molestado físico? La verdad que no. Pero vamos a hacer todo lo posible porque realmente vamos a ver si la Bachelet es más grande que la Cristina Kirchner allá, ¿no? El desafío está planteado, llegó el momento de la verdad. Tres penales. ¿Qué pasa con Argentina? No hay argentinos ahí por todos lados. Y cuando represento mi país no hay ningún argentino ahora. Cánteme un poco, che. Vamos con el segundo penal. Patea bastante bien este argentino. ¡Piter! Al fin de dos, chile uno mi último penal. Si meto ganamos y si no, empezamos a pasar la bala. ¡Ahora argentino! Argentina tres, China uno. Vamos con más Mundo Manu. Ganemos Argentina. Todo buen periodista debe manejar estadísticas. En la escuelita del profesor Almada aprendí que 5 de cada 10 personas son la mitad. Estas son las estadísticas que maneja Manu. Manu, en su trayectoria, reporteó a 5 celebridades, 8 conocidos, 154 casi famosos y 3 veces confundió una estrella y eran desconocidos. Llegamos al final de otro programa. Recuerden que para ver Mundo Manu van a tener que mirar concentrados mundial hasta que me den el horario completo. No olviden recomendar este programa a una amiga. Esto fue Mundo Manu. Soy Manu. Hasta pronto. Mundo Manu. 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 Mundo Manu.